¿Qué es lo que te gusta? ¡Pon esa cara! ¡Pon esa misma! ¡Perdón! Recuerda lo que le pasó a un tío que dijo brujas. ¿Tendrás pulmones para apagar tanta abuela? ¡Adiós! ¡Adiós! Espérate, ¿eh? ¡Para no vayas a tu abuela! ¡Adiós! 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 ¡Feliz! 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 ¡Oye, no soy yo, Julieta! ¡Feliz! ¡Mira, te embarró todo! ¡No fui yo! ¡No fui yo! ¡Fue es que yo lo vi! ¡Mira, bruja fue él! ¡Cópe la vela! ¡De lo duro fue él! ¡Que te hizo el fuego fue! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡C*** caballero! ¡Esto si es una martea de los que digo, ¡450 años! ¡Ni-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki! ¡Di-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki...